Bueno, Keila, aquí estamos. Aunque todavía estamos disfrutando del verano, las ofertas en artículos escolares no se han hecho esperar. Para hablarnos sobre las compras inteligentes para el regreso a clase, nos acompaña la chopinista Stephanie Lili Rivera. Aquí le damos los buenos días. Buenos días. Ya tenemos, muchas personas dirán, como yo dije, tan temprano. Ay, yo le dije, se nota que no es el que hace las compras para el regreso a clase. El back to school eso, ay Dios mío. Cuéntame un poquito. Mira, lo que sucede es que ya desde julio comenzamos a ver bien tempranito lo que son ofertas para el regreso a clases y hoy les quiero decir cuáles son las más recomendadas para que entonces hagan las cosas con tiempo, se planifiquen y ahorren en sus compras, que no lo dejen a última hora y entonces, ya ustedes saben, el mal gasto de dinero y de tiempo que va a tener más el estrés que eso le causa. Antes que, ¿verdad?, vayamos a salir a hacer compras de materiales escolares, vamos a verificar en casa los que podamos reusar, eso siempre lo repetimos, los layaways, hay que estar pendiente cuáles son gratis o cuál es el que es la mejor opción para usted. Por otro lado, los días de venta sin Ibu van a ser, tengo aquí la información. Sí, el viernes 15 de julio y concluirá a las 12 de la medianoche del sábado 16 de julio. O sea, es viernes y sábado. Correcto, así que si lo dejábamos para la última semana, pues ya ustedes saben que iba a comprar con el Ibu. Por otro lado, es bien importante que al momento de comprar lo que son las mochilas, los zapatos, el uniforme, que evaluemos bien la calidad versus, ¿verdad?, el comprar, ay, porque está barato, eso es lo que tengo que comprar. No, vamos a analizar bien la calidad, etc. Y algunas de las ofertas que yo les recomiendo que según, ¿verdad?, en los años anteriores hemos estado viendo, vemos lo que son materiales a partir de un centavo. Eso es una venta bien popular en el regreso a clases que muchos de los padres lo esperan. Por otro lado, los zapatos escolares que podemos ver los, ¿verdad?, que tenemos aquí. Que son tradicionales de las niñas, ¿no? Y de los niños. Con velcro tienes ese. Sí, y si es en cuero, mucho mejor, porque, ¿verdad?, para que sea resistente. ¿Qué pasa? Si usted tiene que comprar más de un par de zapatos, hay una venta que muchos esperamos, que también es compra uno y el segundo te sale a solamente un dólar. Ah, un dólar. A un dólar. Después me dice dónde es eso. Y también, por otro lado, mucha gente busca lo que son las mochilas con ruedas, pero, ¿qué pasa?, hay unas que ofrecen garantías y esa es la que, de verdad, queremos, porque así nos vamos a economizar a largo plazo versus, a lo mejor, comprar las que son un poquito más flojitas, pero todo depende del grado en el que el niño vaya a cursar. Si va a cargar muchos libros, muchas libretas, pues no se les recomienda, sino más bien para los nenes de kinder, los que van mal preescolar, etc. Así que nosotros vamos a estar en la shoppingista, en las redes sociales y en la aplicación móvil, compartiéndole las ofertas. Ahí, entre todos los shoppingistas que habíamos conectado, nos compartimos mutuamente. Y bien importante, ¿verdad?, para que así usted haga compras inteligentes, se entere de las ofertas y ahorren sus compras. Incluso eso va en artículo escolar, hasta estrategia para las meriendas y cosas, ¿no? Sí, de hecho, mira, esto ahora mismo, que, ¿verdad?, lo encontré en liquidación. Así que esto es un dos en uno. Aquí puedes almacenar el jugo para la merienda y arriba, entonces, pues, lo que serían... Cereales. Cereales, etc. ¡Qué bien! Así que hay que analizar lo que conviene y lo que no, porque también queremos que la merienda se mantenga fría, pero sí hay diferentes opciones, así que ya saben que estamos para ayudarle. Lo que hacen es que se conectan en Facebook, me envían un mensaje y se conectan en la aplicación. ¡Excelente! Ahí, orejita. ¡Excelente como siempre! ¡Gracias! ¡Gracias!